Continuando con nuestra serie MagaMaker Program by Tiger Saber House, presentamos el video más crucial, como comprar Maker X directamente en su billetera MetaMask a través de Uniswap. Este tutorial es especialmente importante ya que detalla el camino completo para llevarle desde dinero físico hasta el token Maker X. Para realizar la transacción que detallaremos a continuación, es necesario tener la aplicación MetaMask Mobile instalada en su teléfono inteligente, con la red Polygon configurada y lista para ingresar saldo en Matic. En gran parte de las regiones del mundo, es posible comprar Matic directamente desde MetaMask, utilizando diversas formas de pago, como transferencias bancarias, tarjeta de crédito, entre otros. Este método simplifica bastante el proceso, solo debes hacer clic en Portfolio, seleccionar la moneda Matic, hacer clic en Ba, elegir la forma de pago y finalizar la transacción. Sin embargo, en los siguientes pasos, mostraremos una ruta alternativa, un poco más larga, pero que será útil para aquellos que residen en regiones donde la compra directa a través de MetaMask no está disponible. Este tutorial se ha pensado para ser inclusivo y completo, garantizando que todos puedan participar en el ecosistema MegaMaker, independientemente de su ubicación. ¿Vamos allá? Para la ruta alternativa, en términos generales, necesitaremos comprar o convertir otra criptomoneda en Polygon Matic, ya sea a través de un exchange centralizado, una plataforma descentralizada, o incluso de otra persona, en un proceso conocido como Care2Peer, P2P. Para este tutorial, hemos elegido Binance, uno de los intercambios más grandes y conocidos del mundo, para mostrar el proceso de la forma más directa y sencilla posible. A través de Binance, te mostraremos cómo comprar USDT, convertir a Matic y, finalmente, cómo transferir a tu cartera MetaMask. ¡Vamos! Abre la aplicación Binance en tu dispositivo móvil. Haz clic en Portfolio. Busca USDT en Assets y luego haz clic en Bar. Selecciona la cantidad que deseas comprar. Selecciona el método de pago disponible. En nuestro ejemplo, utilizamos una tarjeta de crédito. Completa los detalles y haz clic en Confirmar. Una vez confirmada la transacción, ya tendrás tu saldo en USDT. Ahora necesitas convertirlo a Matic. Para ello, haz clic en el botón central inferior, luego en Convert. En el campo superior selecciona USDT y en el campo inferior selecciona Matic. Escoge la cantidad que deseas convertir, luego haz clic en Preview Conversion y, finalmente, en Convert. Ahora que ya tienes saldo en Polygon Matic, debes ir a MetaMask. Haz clic en Matic, luego en Receive y copia la dirección de tu billetera. Vuelve a Binance. Dentro de Binance, en Matic, haz clic en Withdraw. Pega la dirección de tu billetera. Vuelve a MetaMask. Selecciona la red Polygon, Matic. Escoge la cantidad que deseas enviar. Luego haz clic en Withdraw y vuelve a MetaMask. Después de la confirmación de la transacción en la blockchain, ya se refleja el saldo en Matic en tu billetera MetaMask, que fue enviado desde una fuente externa, en este caso, Binance. Con tu saldo en Matic, estás listo para el siguiente paso, comprar Maker X en Uniswap. Vamos allá. Haga clic en Import Tokens. A continuación, seleccione Custom Token. Esto abrirá un campo para que usted inserte la información del token que desea agregar. Ahora, pegue la dirección del contrato Maker X en el campo que apareció. Con el token Maker X ahora en nuestro portafolio, vamos a abrir el navegador integrado a MetaMask y buscar Uniswap. Es crucial recordar, en Uniswap, necesitamos asegurarnos de que estamos operando en la red Polygon. Verifique esto en la esquina superior izquierda de la página. Una vez hecho esto, haga clic en Connect y, a continuación, seleccione MetaMask. Ahora su cartera está conectada a Uniswap. Verá en la parte superior su saldo en Matic. En la parte inferior, haga clic en Select a Token. En el campo de búsqueda que aparece, pegue la dirección del contrato Maker X que usamos antes. Una vez hecho esto, Maker X debería aparecer en la lista, haga clic en él y avance haciendo clic en, a Understand. Ahora ha llegado el momento de decidir cuánto Matic desea cambiar por Maker X. Introduzca ese valor en el campo correspondiente. Después de confirmar el valor, haga clic en, Swap. Luego confirme nuevamente la operación haciendo clic en, Confirm Swap. Aparecerá una ventana de confirmación de MetaMask para confirmar la transacción. Haga clic en, Confirm, una vez más. Después de que la transacción se haya completado, puede volver a su cartera en MetaMask. Ahí está, su saldo en Maker X ya aparece en su portafolio. Felicitaciones por su viaje hasta aquí. Ahora ya es un poseedor de Maker X y está preparado para participar en el programa AMAN Pro. Este es un gran paso hacia el futuro del ecosistema MagaMaker.